Buenas tardes amigos televidentes sean bienvenidos a un nuevo programa de agenda universitaria mi nombre es luis landires y ya iniciamos con toda la información de las diferentes actividades que se suscitan dentro y fuera del campus de la universidad católica de santiago de guayaquil hoy en este programa de lunes les tendremos a un invitado muy especial el ex docente de la facultad de arquitectura y diseño y estaremos hablando sobre el patio emprende una oportunidad para emprendedores y diferentes ciudadanos guayaquileños para que ustedes conozcan y sepan de qué trata esta actividad luego de esto vamos a hablar un poco sobre las diferentes notas que tenemos en nuestro programa de agenda universitaria vamos a dar inicio presentando al licenciado roger ronquillo como le va licenciado hola que tal mucho gusto perfecto licenciado para nosotros es grato tenerlo aquí en agenda universitaria y queríamos saber un poquito de qué es el patio emprende bueno el patio emprende es un espacio donde estudiantes y personas fuera de la universidad pues tengan la oportunidad de exponer sus trabajos sus emprendimientos ante el público como tal es una oportunidad que se les abre a ellos para perder el miedo de presentar pues su producto como tal entonces a ese target a ese público es que va dirigido este evento como tal el patio ya lleva tiempo desarrollándose en la carrera de diseño gráfico de la facultad de arquitectura y diseño ya aproximadamente como cuatro años si es que no me equivoco y yo llevo dos años en desarrollarlo en dirigirlo como tal cabe recalcar que por ejemplo el año pasado que se lo desarrolló en pandemia yo comencé a tomar como que un pequeño giro en cuanto al concepto del patio y lo denominé como el patio desde otro punto de vista precisamente por el tiempo y el momento que se estaba pasando todo era virtual entonces era otra forma de presentar los proyectos y mostrar pues expositores como tal este año como ya tuvimos la oportunidad de regresar a la presencialidad este se me ocurrió pues no que después de la pandemia muchas personas comenzaron a emprender durante todo ese tiempo comenzaron a sacar sus propios productos comenzaron a vender muchas cosas y eso es bueno en la sociedad como tal que las personas comiencen a emprender como tal entonces esta oportunidad se nace precisamente de eso muchos chicos, muchos alumnos como tal ya tienen su propio emprendimiento, su propio producto y vale la pena que nosotros como facultad, como carrera le demos un empujón a ellos para que puedan presentarse ante el público perfecto, y como me comentaste que hace cuatro años nace el tema del patio como nace esto de aquí fue una idea que salió en clases fue algún proyecto que realizaron y dijeron bueno ya lo tenemos en papeles vamos a plantearlo en algo ya más tangible como nace esto de aquí si el patio bueno nació como un proyecto en el que los profesores de la carrera de diseño gráfico pues nos unimos como tal y pues comenzamos a recolectar varios proyectos de los alumnos que desarrollaban pues dentro de las clases y comenzamos a exhibirlos como tal comenzó así, una iniciativa donde hay un espacio donde los alumnos pues pueden presentar sus proyectos pueden presentar sus ideas y las actividades que realizan dentro de las aulas de clases perfecto, entonces ahora me cuentas que este año la temática por así decirlo va a ser de emprendedores eso también es una idea tuya ¿cuáles son tus expectativas de esta nueva edición del patio emprende? bueno mi expectativa es que gracias a este proyecto del patio emprende pues la carrera de diseño gráfico se abra más al público se ha reconocido por diferentes profesionales como tal y creo que está dando resultados porque a través de las redes sociales nosotros estamos difundiendo nuestras actividades y muchas personas quieren entrar a esto dicen ¿cómo hago para poder estar dentro del proyecto? ¿cómo hago para presentar mi producto en el evento? entonces estamos tocando puertas y bueno esto es bueno para la carrera como tal porque el diseño gráfico dentro de la Facultad de Arquitectura y Diseño es nueva relativamente pero hemos realizado bastantes proyectos súper interesantes que de una u otra forma no ha logrado como que surgir tanto y estos proyectos como el patio emprende ayudan a compartir estos proyectos como tal se forma como una especie de cadena en el que personas como emprendedores, ex alumnos como tal ven esto que estamos realizando y dicen que chévere bacán y comienzan a compartir y otras personas se enteran de las cosas que nosotros desarrollamos como carrera perfecto, hablaste un poquito acerca del tema de que las personas ya se están interesando por formar parte del patio emprende ¿hay algún requisito? ¿hay alguna característica en especial? ¿qué tipo de requisitos se necesita para ser parte del mismo? sí, bueno dentro del patio emprende yo lo he clasificado en tres puntos que son el patio emprende ilustración el patio emprende fotografía y el patio emprende prensa que precisamente son puntos muy fuertes dentro de la carrera de diseño gráfico y que muchos alumnos ya graduados se dedican netamente a estas profesiones dentro de la carrera de diseño gráfico actualmente existen fotógrafos muy buenos dentro del medio, personas que se dedican netamente a la parte de prensa como tal sacan publicaciones, sacan libros, desarrollan muchas actividades referente a la parte de la prensa y alumnos o graduados que se dedican netamente a la parte de ilustración como tal perfecto, muy bien licenciado, con esto de aquí vamos a irnos a nuestro primer corte del programa pero ya regresamos con más de Agenda Universitaria ¡Gracias por ver el video! 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 que se nos esté escapando? Bueno, por mi parte estoy contento de desarrollar este tipo de proyectos. Aparte de esto, no sé si tengo el tiempo de mencionar, yo dirijo lo que es un club de ilustración y lo que puedo decir actualmente es que dentro de la parte académica lo que se necesita ahorita es desarrollar este tipo de proyectos donde los chicos participen, se sientan integrados y puedan exhibir sus proyectos como tal porque muchos chicos tienen fabulosas ideas que no saben cómo hacer o cómo comenzar y cómo lanzarse al público como tal. Entonces este es el momento como para perder ese miedo y decir mira lo que yo puedo hacer y te puedo dar a ti. Perfecto. Licenciado, muchísimas gracias por estar aquí en Agenda Universitaria por traernos este tema muy importante como El Patio Emprende. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Perfecto. Chicos, con esto de acá nos vamos a ir a nuestro último corte del programa pero ya regresamos con más de Agenda Universitaria. Gracias. 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 Guayaquil. 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 En este caso yo elegí la Facultad de Cine, me pareció muy interesante y nos dieron ejemplos, ejercicios, prácticas para ver cómo se desarrollaba a nivel futuro, cuando ya vayamos a trabajar, cómo sirve cada plataforma, la producción. ¡Es bienvenida! Más, ¡h や predictura! Es un lugar de la Universidad de Cine, muy genial. ¡Aquí va a ser un lugar titiáticos más implungo! Y, gracias. Agenda Universitaría, te processesen mi asentio. Felicitamos a los diferentes organizadores de la Casa Abierta por esta genial idea ya que asistieron muchísimos colegios de la ciudad de Guayaquil, también hubieron diferentes actividades, el canal fue parte de una de ellas como la televisión en vivo que pudimos dar a conocer en la Facultad de Filosofía, asimismo la radio también de la universidad tuvo una transmisión en vivo desde la Facultad de Filosofía y las diferentes actividades que se dieron a lo largo del campus. A continuación vamos a conocer a los nuevos graduados de la Carrera de Trabajo Social. La Universidad Católica de Santiago de Guayaquil realizó la ceremonia de incorporación de la Carrera de Trabajo Social de la Facultad de Jurisprudencia. El evento estuvo presidido por la Magíster Cecilia Condotamayo, directora del Instituto de Ciencias Sociales, Estudios Humanísticos y Artes, ceremonia que se realizó en el aula magna de nuestra institución. La OCSG, cumpliendo con su misión institucional y en búsqueda de la excelencia académica, continúa formando nuevos líderes en las distintas ramas profesionales. Para Agenda Universitaria, Jordi Salvador. Felicitaciones a los nuevos graduados. Y para culminar el programa vamos a conocer sobre la Feria de Electricidad realizada en la Facultad Técnica para el Desarrollo. Veamos. En la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil se realizó la tercera Feria de Electricidad Básica para Residencias, como parte del proyecto de la Organización Internacional para las Migraciones. Este proyecto está direccionado hacia los migrantes, especialmente para los venezolanos, el cual el 70% del grupo de los estudiantes que están aquí deben ser migrantes de Venezuela y el 30% para los ecuatorianos. El evento contó con la participación del magíster Edgar Quesada, director del proyecto OIM de la ONU, entre otras autoridades, curso que se impartió en el Laboratorio de Electricidad de la Facultad de Educación Técnica para el Desarrollo. Hemos tenido muchos conocimientos de cuáles son los conductores que van indicados a esos sistemas electrónicos, como la fase, el neutro, la tierra. Y los conductores, cada uno nos indica por su color, cuáles son. La UCSG, siempre velando para trabajar en equipo con instituciones internacionales para crear cursos educativos y capacitaciones de las cuales la comunidad se verá beneficiada. Para Agenda Universitaria, Jordi Salvador. Esto ha sido todo por hoy en Agenda Universitaria. Nos vemos este miércoles. Agenda Universitaria Gracias.